Hola, yo soy May Peters, nací en Holanda y desde hace 30 años yo estoy viniendo a Puerto Rico, que es mi segunda patria. Bienvenido a la Ruta de la Salsa. Sí, pues estamos en Piñones, el lugar que siempre me inspira aquí en Puerto Rico, también el lugar que me encanta, porque uno siente la libertad, la belleza de la naturaleza y eso es lo que uno necesita como músico. Y así que yo puedo aprovechar para contarles cómo yo empecé. Yo de niña en una finca siempre había palito y siempre había un montón de revoluciones. Y a los cinco años ya yo empecé a tocar flota dulce, los ratones no me siguieron, pero después de cinco años me fui a la banda municipal donde yo aprendí a marchar. Y también unos días después, unos años después me fui a estudiar órganes o eléctricos, así tocando en toda fiesta. Entonces la fiesta siempre era una parte bien importante en nuestra familia. Donde hay fiesta hay comida, yo soy una cocinera, me encanta, tú sabes, pero también hay música. Y así fue que cuando yo me matriculé para estudiar con el maestro Bart Van Dier en el conservatorio de Amsterdam para tocar jazz, él me dijo, mírame, si tú no quieres desnudarte, y eso no es la canción de Frankie Ruiz o algo así, no, eso es figurativamente que uno tiene que mostrar su alma. Y eso es lo que pueden los puertorriqueños también, demostrar su alma y compartir su corazón. Y por eso yo tengo un corazón muy rico de verdad. Yo creo que a los cinco años se equivocó. Entonces ahí me fui a estudiar música de jazz y me di cuenta cuando yo empecé a tocar con un grupo de corazón, tocar salsa, tocar salsa, que yo puro bailar y yo puro relajar mi cuerpo. Y yo pensaba, Dios mío, que bien me hace eso. Y eso fue a los años de 20 años. Y 10 años después, les cuento después. Y como yo llegué a Puerto Rico, pues mira, yo estaba tocando con Gavilla Plaza y Sorrisa en París, en la orquesta venezolana, y ahí esa misma noche reemplazó un bajista puertorriqueño, se llama Tomás Pérez, y bajo el torre Eiffel, los muchachos subiendo, y nosotros quedamos abajo, le dije, mire, yo quiero ir a Cuba o a Puerto Rico. Y él me dijo, mire, a ver para Puerto Rico ya, tú lees, tú puedes tocar allá. Y yo le dije, ¿qué crees? Él me envió un fax con los nombres de Pedro Arroyo, Ricardo Ayala, Pedro Guzmán, Carlos Rondán, y encima de todo eso, Eric Figueroa. Y tú puedes imaginar que esa gente me ayudó un montón, tan chévere. Y después de 20 años, el mismo Eric Figueroa es el productor de mi disco Tributo de Tabor y Perón en Clave de Mujer Borrecoa. Tú sabes, mi vida es de verdad una colección de synchronicities, se llama en inglés, ¿verdad? Entonces, por eso mi moto siempre es la moto de Rubén Blades. La vida te la sorpresa, sorpresa te la la vida. Ay, Dios, y aquí estoy. Y espero que ustedes también me vean en unos de mis conciertos ahora. Y estando en Puerto Rico en el 94, yo tenía un cassette de mi amigo en Curaçao, Antellano, Héctor Samsa, que me dio una cassette de Eddie Santiago, yo no sabía, me dijo, mira, es un orquece de trombones, tú tienes que escucharlo. Y tú puedes imaginar, tres meses después, estando aquí en Puerto Rico, me llamó Rapitores, nuestro querido colega, y él me dijo, May, mira, tú quieres tocar con Eddie Santiago. Y yo me volví loca. Así que fue como un sueño realizado, que yo estaba tocando la partitura original de Lluvia, tus besos fríos como la lluvia. Y así adelante, después tenía la oportunidad de tocar con José Nogueras, Cari Núñez me llamó para que descanse, para ir a tocar con plena libre. Mi primera experiencia con la plena de Puerto Rico, es algo diferente. Y ese sentimiento de la plena me acordó mucho al sentimiento de carnaval que yo tenía de niña en el sur de Holanda. Después, cuando yo estaba dando clases en el consultorio de música, aquí en el departamento de Jessy y Música Caribeña, me llamó Luis Perico Ortiz, que era mi colega en ese momento, para tocar con Elias López, también que descanse en paz. Y él se pareció un montón a mi papá, con el mismo sentimiento de humor, y entonces mi papá no tocaba corpeta. Eso fue una experiencia súper. La gente que nosotros acompañamos, la India y Lalo Dordíguez, miren, mucha gente pasaron, ¿no? ¿Verdad? Pero yo creo que están haciendo una celebración, ahí hay una rumba tremenda en el cielo. Pero después, con gran combo, me invitaron, y al 55 aniversario de la Sonora Ponceña, yo estuve grabando también, celebrando ese tremendo evento musical, allá en el Soliceo. Así que, yo me doy cuenta que la suerte que me toca aquí, es algo que tiene que ver con Puerto Rico, y no conmigo, ¿sabes? Así que todos los sueños que uno tiene, y tú vas para acá, y los dejas al... ¡Ah, ese viento! Tú tienes una intención, y los dejas tú tienes que trabajar. Dice, yo estoy estudiando mi instrumento todos los días, y después, el universo se encarga de eso. Y antes que yo sepa, yo estoy tomando medalla, una cañita, lo que sea, aquí una alcapulia, y tocando la música que ustedes y a mí me apasiona. Eso es para mí, estando aquí en Puerto Rico. Y lo que estoy haciendo ahora, es tomando, siempre estoy manteniéndome bien en el trombón, estudiando todos los días. Yo doy clases en línea, también, porque estoy viajando desde Curaçao, Holanda y Puerto Rico, y entonces es una buena oportunidad para conectarme con la gente en todo el mundo. Y lo que también es importante, es que siempre me gusta meterme en una cultura. Yo estaba tocando ahorita, en el Festival de Tumba, en Curaçao, bien chévere, en el mismo carnaval, como yo empecé en carnaval también, de niña de cinco años, allá en Holanda. Lo más que me gusta es también, yo era aquí guía certificada por, tú sabes, porque yo quiero saber por qué el boricua es como es. Bueno, después de también haber estudiado la historia de Puerto Rico, la historia de los Estados Unidos, en la universidad. Y gente, yo sé por qué es como es. Pero, tú sabes, cuando uno tiene un trombón, si te vas a la San Sanse, y yo estoy ahí, y yo toco, lo que sea, y todo el mundo me grita, ¡guau! El trombón para mí es literalmente un instrumento para conectarme con la gente. Y los puertorriqueños, créeme, son una de las personas en el mundo que son los más sensibles para la música y para la conexión. Y no es raro que Clemente me llamó también para hacer una ruta de la salsa. Y me emocionó inmediatamente porque para mí esto es solamente una ruta de la salsa, pero es la historia mía también y la razón por qué estoy aquí. Caminando por esos lugares que cuando uno no sepa, tú piensas, pues es una casa normal, pero si ves bien y tú piensas, mira, es la casa de Tito Rodríguez, chacha, o la misma capilla allá en el viejo San Juan donde Eddie Santiago tenía su, sacado su carátula para el disco. Para mí, yo estoy caminando esa ruta con lágrimas, chacha, ya tú sabes. A mí me emociona mucho y espero que mucha gente pueda experimentar las mismas emociones que yo tengo y cantando la misma de todo. Preciosa ¡Ay! Preciosa 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 ¡Gracias!